Bueno mi gente, a petición de ustedes, prácticamente compartí todo este LP. Del 5 y 6 Santillano de la Sonora Cabecenido, viene otro soberbio bolero en la parte vocal del gran Antonio González. Y esto que dice, tus mentiras. Este LP grabado en el año 1978, del maestro Edmundo Arias y su sonora Cabecenido desde Tuluá. Así mi gente, que sigamos disfrutando de esta gran melodía y esto que dice, tus mentiras. Yo me quería, decías tú, y yo te lo creía. Dijiste ayer, que tú no me cambiarías, pero hoy esas fueron tus mentiras. Qué triste estoy sin ti, sin tus mentiras, ellas fueron ayer, mi gran felicidad. Qué triste estoy sin tu amor, no te imaginas, si volvieras otra vez, con tus mentiras. Quisiera yo, que nuevamente, vuelve otra vez, y estrecha me enturbarás. Regresa ya, mi corazón está en pedazos, le hacen falta dar mentiras, dar mentiras de tus labios. Que triste estoy sin ti, sin tus mentiras, ellas fueron ayer. Regresa ya, mi gran felicidad, que triste estoy sin tu amor, no te imaginas, si volvieras otra vez, con tus mentiras. Gracias. 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 Gracias por ver el video.